bien buenas noches buenas noches muy buenas noches y venimos con una pequeña sorpresa este juego de piedra pero tijera nos tiene que dejar algo es un clásico infantil y lo primero que vamos a hacer por supuesto es editarlo con el editor predeterminado de python esta versión del juego piedra papel o tijera es la segunda versión y tiene como objetivo mostrar este tipo de comando en el cual en una misma línea python permite el ingreso de dos variables la instrucción raw input le permite a python leer directamente desde la consola sin necesidad de introducir comillas porque en esta versión de python la función input todo lo interpreta como si fuera una cadena de texto a continuación tenemos una conversión de tipo de dato los valores ingresados en la primera línea se convierten a valores enteros asegurándose de que los dos valores queden divididos en las dos variables está el argumento split el argumento split lo que hace es tomar un divisor o un marcador de división en este caso un espacio entonces el primer valor antes del espacio es asignado a la variable y el segundo es asignado a la variable j pero para lograr esto se tiene que hacer una reconversión del tipo de dato a tipo entero para ser manejado por medio de funciones de comparación con los dos valores ya ingresados en las variables podemos hacer decisiones la primera decisión que vamos a hacer es si se ingresó un valor que no es 1 2 o 3 ya sea menor que 1 o mayor que 3 entonces el juego lo detecta y declara que el juego no es válido luego si el juego no pasa por este filtro sino que efectivamente es un juego válido entonces esta instrucción y está dividida en dos partes en la parte el de la instrucción se realizan decisiones para encontrar quién es el ganador y en este caso estamos usando comparaciones por medio de operaciones aritméticas para detectar el valor del ganador bueno el juego no complica la historia estamos usando una nueva forma de establecer decisiones y asumimos entonces que el primer valor ingresado le corresponde al usuario y el segundo valor ingresado por el mismo usuario le corresponde a la computadora esto lo podemos cambiar para que la computadora pueda elegir por su cuenta un valor pero en este caso como estamos demostrando cierto tipo de procesamiento pues no lo vamos a hacer para no complicar más la cantidad de códigos que vamos a colocar vamos a ver cómo corre el programa a continuación bien tenemos nuestro script lo vamos a correr acá ya empieza el entorno y cabal efectivamente nos está pidiendo dos valores bueno si ponemos el valor 1 ese le corresponde al usuario y si le ponemos el valor 3 a continuación este le corresponde a la computadora presionamos enter y el programa decide quién gana recordemos que uno es piedra y 3 es tijeras si el usuario eligió 1 eligió piedra y la computadora elegió 3 eligió 3 eligió tijera y la piedra rompe a la tijera hoy vamos a explicar cómo funciona esta lógica en este caso el usuario ganó corramos el programa nuevamente observemos qué sucede el programa está a punto de empezar y elijamos dos valores contiguos 2 es para el usuario y 3 es para la computadora la computadora entonces acá la tijera tiene que ganar la computadora tiene que ganar veamos si el usuario eligió 2 eligió papel y si la computadora eligió 3 está el eligiendo tijera y la tijera rompe el papel la computadora gana veamos cómo funciona nuestro programa a continuación bien y acá 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 tenemos acá acá tenemos la estructura del programa en las primeras instrucciones sirven para recibir la información se reciben por medio del comando raw input para no ingresar comillas y para poder establecer un espacio entre los datos la parte split o la función adjunta split lo que hace es tomar esos datos y repartirlos entre las dos variables y y j la variable y convierte su valor a entero y la variable j también y con esos valores empezamos a tomar decisiones luego tenemos un una instrucción y es que es para tomar una decisión la primera parte la parte y es para determinar si el juego es válido si el juego no es válido no se ejecuta esta parte y aquí en esta instrucciones hay un anuncio como el juego es válido entonces se anuncia que el usuario eligió y lo que esté en la variable y la computadora eligió lo que esté en la variable j luego se evalúan por medio de aritmética las posibilidades cuando la computadora gana cuando el usuario gana y cuando hay un empate bien otra forma gráfica de observar lo que hace nuestro programa nuestro juego los valores son uno para piedra dos para papel tres para tijera y luego tenemos las posibilidades que se pueden evaluar tenemos una estructura if else que es una sola instrucción pero dividida en dos partes la parte if se ejecuta cuando el juego no es válido cuando ingresamos un valor que no sea sea menor que uno o sea menor que tres una cantidad que no sea admitida entonces el juego se termina si el juego no pasa por esta parte sino que pasa por la parte else quiere decir que los valores si se aceptan pueden ser uno dos o tres entonces se ejecutan tres instrucciones también y en este caso si si el usuario escogió tres y la computadora uno la computadora gana si la diferencia es dos positivo si el usuario si el usuario eligió uno y la computadora dos o el usuario eligió dos y la computadora tres el valor ingresado por el usuario en este caso es menor que el ingresado por la computadora y la diferencia entre ambos es negativo en ese caso la computadora en ese caso la computadora gana las otras opciones son cuando la diferencia entre uno y tres es negativo el valor ingresado por la por el usuario es menor que el ingresado por la computadora aquí el usuario gana porque uno equivale a piedra y tres equivale a tijera entonces la piedra le gana a la tijera si por el contrario el usuario eligió dos que es papel y la computadora uno que es piedra el usuario gana la diferencia es positiva y también si el usuario eligió tres que es tijera y la computadora eligió dos que es papel la diferencia es uno positivo el usuario gana es pura aritmética en este caso para elaborar la decisión y si los dos valores son los mismos hay empate esto es lo que se ejecuta en la instrucción ERS 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 ERS